Mala iluminación, mala actuación, mal guión, música horrible y mucho sexo. La pornografía puede ser un tema muy delicado ya que hay muchas opiniones diferentes al respecto. Ya sea que te guste o la odies, todos podemos estar de acuerdo en que ver pornografía, como cualquier otra cosa, tiene un efecto en tu cerebro. Pero, ¿cómo te afecta ver pornografía? ¿Y con qué frecuencia debes verla para que se den estos efectos? Bueno, sumerjámonos en el mundo de la ciencia para explicar qué le hace la pornografía a tu cerebro. Efectos en la disponibilidad Cuando piensas en pornografía, puedes pensar directamente en los años 70 con las alfombras y las tramas de repartidores de pizza. Pero cuando pensamos en pornografía, la palabra tabú nos viene a la mente. El hecho de haber visto pornografía solía verse mal y era algo de lo que nunca se hablaba. Ya sabes cómo decir el nombre de Voldemort. Ups, lo dije. Hoy en día es algo menos que ese elefante en la habitación. Con el auge de internet, la pornografía, como casi todo lo demás, se hizo mucho más accesible. En su libro de 2002, Striptease Culture, Brian McNair afirma que aproximadamente la mitad de toda la actividad en internet está relacionada con el sexo. Si avanzamos a 2004, MSNBC y la revista Elle realizaron un estudio sobre la pornografía en el que de 15.246 participantes, el 75% de los hombres y el 41% de las mujeres afirmaron que habían descargado pornografía a través de internet. En el libro de 2008, The Burning of America, explican este fenómeno. Una vez que la pornografía estuvo disponible a la carta y no corría el riesgo de virus informático cada dos clics, se buscaron más temas y más personas vieron pornografía en general. Menos problemas, más placer. Una vez que aparecieron los smartphones, los adolescentes se sumaron y aumentaron los números de nuevo. Es una computadora móvil que se puede sacar del rango de supervisión de un adulto. Una especie de tormenta perfecta, si lo piensas. Efectos en el cerebro. En un estudio realizado por el investigador y autor Barry Gunter, se descubrió que los varones adolescentes estaban más interesados en tipos de pornografía más eróticos y deseaban poder experimentarlo de verdad. También se descubrió que si el participante tenía una opinión de aceptación o más positiva acerca de la pornografía, se excitaría con mayor frecuencia al verla. Esto podría ser de sentido común, pero es bueno que las investigaciones lo respalden para convertirlo en un hecho. El Dr. Patrick Fagan compiló investigaciones sobre los efectos de la pornografía en personas casadas y con familia. A través de su investigación, Fagan descubrió que la pornografía puede cambiar la opinión o la percepción de alguien sobre lo que es el sexo. También notó que los hombres que veían pornografía con regularidad tenían una mayor tolerancia con respecto a actividades diferentes para divertirse en el dormitorio. Ya te vemos, Christian Grey. También pueden tener una mayor tolerancia para ver a alguien como un objeto en lugar de una persona con valor. Efectos de la adicción. Como cualquier otra cosa, demasiado de algo bueno puede tener efectos negativos, por lo que la moderación es clave. Mira, el pastel de chocolate es increíble, pero no puedes comer un trozo de pastel de chocolate azucarado todos los días. A la larga, esto puede poner en riesgo nuestra salud física y nuestros cuerpos. Y lo mismo puede pasar con los estímulos a los que expones a tu mente. En 2015, afirmó que la exposición frecuente a la pornografía no se ha estudiado del todo. Entonces, podría haber mucho más debajo de la superficie que conocemos ahora. En 2011, Donald Hilton Jr. y Clark Watts realizaron un estudio sobre la adicción a la pornografía. Descubrieron que la actividad cerebral producida por la adicción a la cocaína era idéntica a la actividad cerebral de la adicción a la pornografía. Un estudio similar se realizó en 2004 con metanfetaminas y tuvo hallazgos similares. Una adicción es una adicción. Esa tía, adicta a las compras, que siempre hace pedidos en Amazon o en plataformas de compras online, todo al mismo tiempo, podría tener un cerebro parecido. No todo es malo. Sabemos que la información que hay sobre el tema es limitada y que la mayoría suena realmente mal. Entonces, Gary Wilson salió en 2016 para recordarnos que no podemos simplemente decir Oh, ¿ves pornografía? Entonces ves a las personas como objetos y eres una basura humana. No, no, no. Echemos el freno. Porque él descubrió que los resultados más extremos y negativos de ver pornografía se daban en personas que mostraban indicios y evidencias de tener enfermedades mentales. Por lo que puede haber otras razones por las que esta persona justifique preferencias sexuales negativas con la pornografía. Además, en 2016 se realizó otro estudio sobre la aceptación de la pornografía en los matrimonios. ¿Qué sentimientos te produce que tu cónyuge vea pornografía? En este estudio se encontró que a la mayoría de las parejas no les importaba que su cónyuge viera pornografía si ambos eran partícipes. Tal vez no necesariamente en la misma habitación, a la misma hora, pero ya me entiendes. Específicamente, las esposas que participaron en el estudio tenían pensamientos positivos acerca de la pornografía, ya que es una forma de medir la satisfacción sexual. Ves algo que te gusta, lo pruebas y podrías pasar un buen rato. Conclusiones finales La pornografía aún es un tema delicado para muchos, pero para otros es parte de su relación o de su rutina de cuidado personal. No importa cuál sea nuestra experiencia o relación con la pornografía, una cosa es segura. Si la consumimos, puede afectar a nuestro cerebro de alguna manera. ¿Has notado algún cambio en ti mismo después de ver porno? ¿Ver pornografía fue útil en tu relación? Cuéntanos tu experiencia en los comentarios. Como siempre, estate atento a sí para ver nuestro contenido de Site2Go. Como siempre, gracias por vernos.